que tal buenos días tenemos disponible este hermoso cachorro de tres meses de edad tiene voracidad para comer eso nos facilita el trabajo aquí en la mesa no tiene miedo de subirse a la mesa y no facilita el trabajo porque nos va a seguir a donde sea con la comida sabe que aquí está comiendo le ponemos la comida abajo se va abajo ah 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 también los invitamos a que se unan a las miembrosías son precios realmente económicos es de un peso al día serían trescientos sesenta y cinco pesos al año es una cantidad de pago simbólica simplemente ahí explicamos eh los comportamientos de los perros que perros son para trabajar que perros no son aptos para trabajar aunque sean pastor belga malinois por ahí dicen que los pastor belga malinois son interactivos si hay muchos perros que tienen las características las características necesarias para trabajo no todos los pastor belga malinois lo son hay perros muy miedosos hay perros que no se pueden adiestrar simple y sencillamente y en la membresía eh explicamos bien todos los comportamientos de los perros que perros eh son aptos para trabajar que perros son aptos para guardia y protección y que perros no en la membresía de guardia y protección hacemos eh pruebas con perros que son miedosos y que no funcionan para guardia y protección es importante tener los conocimientos inclusive antes de adquirir un cachorro si ya tienen un cachorro para que evalúe para que evalúen y sepan que clase de cachorro tiene con unos perros se avanza más rápido que con otros con este perro avanzaríamos muy rápido bueno lo vamos a adiestrar vamos a avanzar muy rápido con este perro desde el primer día se sienta abajo con perros muy fáciles de adiestrar porque tiene todas las características necesarias para ser adiestrados y y ¡Gracias! No había probado una salchicha, ahorita la acabo de probar Así es que los invitamos a que se suscriban en nuestra membresía